Muy bien chicos, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Y como pueden ver, estoy aquí atrapada en un bloque con Shinsonic Muchachos, mirenlo, menos mal que este bloque es un bloque grande Porque si no, no entraríamos con semejante bestia aquí como Shinsonic Muchachos, y no sé cómo vamos a hacer para expandirnos, para sobrevivir a todo esto No lo sabemos muchachos, pero sé que tenemos aquí un par de maderita para recolectar Y bueno, Shinsonic parece que no se quiere mover, no quiere hacer absolutamente nada para que sobrevivimos Pero si quieren que sobrevivamos muchachos, dejen su like y suscríbanse Dejen todos ahora en este preciso momento su like y suscribirse Y también comenten Shinsonic para que aparezca en más videos Y tal vez próximamente no esté Shinsonic, sino Shinaimi, Shintails y todos los personajes de Sonic.exe Así que vamos, dejen su like y suscríbanse Si no, no sé qué modo voy a hacer para sobrevivir aquí en un bloque con Shinsonic Yo creo que mejor metido Adiós Muy bien chicos, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Estamos aquí en un juego de terror de Shinsonic Que mi el ojo se encuentra ahí arriba, tenemos que seguir estas flechas muchachos Y me está mirando muy fijamente Tenemos el nivel 100% de la batería Ay chicos, me da muchísimo miedo porque estas flechas me están guiando hacia donde se encuentra él Y tengo demasiado medio mucho, pero no importa, vamos a dirigirnos con cuidado Siento que me está mirando, muchachos siento que me está mirando Ok, estamos hacia aquí Las flechas, a donde se van Porque aquí hay una pequeñita flecha A ver, ya me he perdido para hacia donde tengo que ir Muchachos no les voy a mentir Pero iremos muy despacio hacia donde está él O quizás no Se supone que tengo una linterna Pero no la dan cuenta A ver, con cuidado, ok Aquí estoy viendo un túnel Vamos a meternos Despacio, despacio Creo que aquí estaba Shinsonic, muchachos Aunque estaba Shinsonic Ay, 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 ay Estamos literalmente debajo de donde se encuentra él ¿Qué pasa si nos acercamos más? ¿Qué pasa si nos acercamos lentamente? ¿Hacia dónde está él? A ver, ¿qué es lo que va a pasar, muchachos? Eso es enorme No puedo creer que estamos debajo de Shinsonic Con cuidado, con cuidado Muchachos Vamos a acercarnos lentamente a él Y esperemos que no nos pase absolutamente nada Le estoy viendo las piernas y todo Muchachos Qué impresionante Tenemos que acabar de él mejor Porque si nos acercamos mucho Podría hacernos daño No sabemos qué es lo que puede pasar Mejor creo que nos dirigiremos Hacia otra parte Hacia otro pasadizo Porque no queremos que nada malo nos pase Estando por aquí En la ciudad En la ciudad donde Shinsonic Se encuentra muchachos Así que mejor nos vamos Miren, miren cómo se ve su boca Creo que mejor me voy Sí, no quiero estar más en esta ciudad Me da demasiado miedo Así que mejor nos vamos Hacia otra parte Miren cómo se ve No, no, no Me voy Me voy aquí No voy a seguir las flechas No voy a seguir nada No, qué miedo Vámonos Vámonos Adiós Muy bien, muchachos Nos hemos escapado Pero nos quedamos atrapados En otro lugar del terror Del Shins Muchachos Y no sé qué hacer Porque miren Piden esta cosa Que si está No, no, no No sé qué le está pasando Pero tenemos que escaparnos de aquí Y no solo está Sonic malvado Sino que hay Demasiadas personas Que hay aquí Uy Miren cómo camina No puede ser No puede ser Ok Hay que tener con cuidado Hoy va a ser Una noche terrible En donde tenemos que aventurarnos En un bosque del terror De Shins Sonic Estoy viendo a alguien que dice Sónico Estoy viendo por ahí Quizás A Amy Creo que estoy viendo el nombre de Amy Y ahí El nombre De Colas O sea Tails No solo está Sonic en este patio Sino que hay Demasiados monstruos Ok Toma la comida de los monstruos Y corre por puntos Tenemos que tomar la comida De los monstruos Y correr por puntos Ok ¿Y dónde está su comida? ¿Está Nuggles? ¿También está Nuggles? No lo puede ser Pero quizás tengo que acercarme a ellos Y robarles su comida Mira, sí Está comiendo A ver Vamos a acercarnos con cuidado Está comiendo ¿Y le puedo sacar la comida De De su mano? ¿Qué es lo que está comiendo? Nuggles Se ve Muy Muy delicioso Uy Se lo saqué 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 Corre por puntos Zona de seguridad Zona de seguridad Zona de seguridad Corre 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 Zona de seguridad Me atrapó Es muy Rápido Uy Esta misión De sacarles la comida Va a ser muy difícil Te puedo robar la comida A ti te ves más Más bueno Miren Todos tienen plata de espaguetes Cero de 5 Ok No sabía de eso Estoy viendo Se hizo de día Uy Miren Nuggles quedó aquí Muy cerca Voy a robársela No me vas a ganar Esta vez Toma 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 Si Si La traje aquí De vuelta Perfecto Y ganaste 5 puntos Pero Porque tengo Cero de 5 Y corre Por puntos Toma la comida Pero Se la robó De su comida Bueno Si miren Volvió al mismo lugar Ok No se si la estoy haciendo bien O no Pero ahora Vamos a robarle A Sonic Ok Sonic Te ves muy amable Es mentira Es mentira Es mentira Te ves muy amable Te ves Me da mucho miedo Corre 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 Uy Seguimos a la zona de seguridad Y ganamos más puntos Y eso nos está dando Muchísima más plata Para poder comprar Un montón de cosas Como estas hermosas caritas Bueno hermosas No porque dan un poco de miedo Y también cosas por aquí Tenemos armas Eso es Muy importante Uy Sonic está persiguiendo a alguien En este momento De aprovechar Y correr A tratar de buscar La comida De Amy Mirenla Ahí está comiendo Se ve tan linda Y tan bonita Pero es toda una trampa Ella no es bonita Ni es amable Hola Amy Te ves muy linda Con esos ojos Enormes Negros Comiendo Tu comida Pacíficamente Pero te la voy a robar Porque soy una ladrana De comida Y Me la voy a llevar Porque quiero punto Quiero punto Quiero punto Corre 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 Que no te alcance Que no te alcance Corre 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 Lo trajimos Están reiniciando Los monstruos Y nosotros hemos ganado 37 dólares Ok Ya tenemos La comida de Nagel La comida de Sonic La comida de Amy Nos toca ir Por el que está Más Lejos Todavía Que es Tails La comida de Tails Es lo que necesitamos Ahora Muchachos Pero está Demasián Lejos No sé No sé Si voy a poder Correr Tanto Y agarrar Su comida Y Y ponerme En la zona Segura Muchachos Porque miren Tengo que cruzar Hasta este puente Y la verdad Es que Tails Se ve Más feo Que todos Los demás Se ve No sé Me da mucho Medio Pero voy a tomar Su comida En este preciso momento Y voy a correr Correr a la zona De seguridad No 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 me atrapan No me atrapan Se está haciendo de noche Incluso Vamos 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 Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Y llegamos Trajimos la comida De todos Hacia aquí Ahora lo que vamos A tratar de hacer Muchachos Es agarrar Los cinco Al mismo Tiempo Y que los cinco Muchos Me estén corriendo Tareas Miren Trae dos placas A la casa de seguridad Ok Completado Trae dos placas A la casa de seguridad Completado Corre por comida Durante 73 segundos 42% Ok Vamos bien Vamos bien Con las tareas Me parece Muy efectivo Pero vamos a tratar De agarrar Las cinco comidas Al mismo tiempo Pero hay que esperar A que Sonic Termine de correr Acaba de morir alguien Bueno Y vamos a agarrar Las cinco comidas Al mismo tiempo Muchachos En este preciso momento Primero Por Nuggles Después por Sonic Después por Taze Y última Amy Ok 3, 2, 1 Vamos 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 Tú puedes No dejes de correr Bluey No dejes de correr Bluey No nos atreparan No nos atreparan Ahora Sonic Comida de Sonic Tenemos dos platos Perfecto No dejes de correr No dejes de correr Vamos 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 Estamos teniendo un logro No te detengas Ok Tenemos la de Taze Perfecto Perfecto Tenemos que correr Corre 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 Tenemos que agarrar La comida de Amy Vamos 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 Me están persiguiendo Tres monstruos al mismo tiempo Y vamos Por el cuarto O el quinto No sé cuál es No sé cuál es Corre 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 Tenemos cuatro Nos falta uno Nos falta uno Es el plato que nos agarramos Es el que está aquí ¿Quién es? ¿Quién es? El hombre huevo Es el hombre Eggman A ti nunca te robé Iba a ser la primera vez que te robe Y vamos A la zona de seguridad Vamos Vamos Corren Corren Me están persiguiendo Cinco monstruos Cinco monstruos Tenemos los cinco platos Vamos 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 Muchos Y trajimos los cinco platos a la calle Eso fue muy increíble Y hasta nos dimos cuenta de que nos faltaba El número cinco que era el doctor Emma Y hemos cumplido absolutamente todas nuestras tareas Así que espero que les haya gustado demasiado este video Y nos vemos en el próximo Adiós